mes porque resulta que Tania Rincón acaba de comentar que Manelik, esta ex participante de la Casa de los Famosos y que también estuvo en Acapulco Shore y todos estos programas en Las Estrellas Bailan en Hoy, pues que cuando estaba en Las Estrellas Bailan en Hoy, Manelik le quería hacer bajón a Tania con su puesto en el programa, que le quería quitar la champa. Y entonces las redes sociales dicen, claro, pues por eso Manelik no tiene amigas, porque es traidora, porque es oportunista, porque es lo que todo el mundo empezó a decir. La pobre de Tania, o sea, sintió que esta mujer le estaba queriendo quitar su lugar. No sintió, se lo dijo directamente, se lo dijo directamente, le dijo, vas a estar, lo que acabas de decir, Las Estrellas Bailan en Hoy, no, no, yo quiero tu chamba, quiero tu pues, se quedó así. Es que Manelik es bien perri, ¿la has visto? ¿la has visto que es bien perri? Sí, pero pues bien envidiosa también. Es brava, es brava. Busca tu propio camino. Como que quiero tu puesto. Qué feo que te digan eso, ya le ibas entonces a poner la agüita de San Ignacio. La agüita de Lupillo en la Casa de los Famosos. Que no funcionó, yo creo que le vendieron agua pirata, ¿no? Sí, sí. Porque él decía que con esa agüita se iban a salvar. ¿De qué santo sería el agua? Para empezar lo salvó a todos, porque por ejemplo, se la pone a Lesca y a Lesca fue expulsada, se la puso a la melaza y la melaza fue expulsada. Y así fueron saliendo todos sus amigos de Lupillo hasta quedarse solo. Yo creo que no se dio cuenta y a Dame se la cambió. Por su prueba malutina. Le puso otra. ¿Quién sabe? No quiero ser malpensado, pero quién sabe qué le hizo. O Mami Pili. Mami Pili también. Ahora le hizo Mami Pili.